Cada vez que habla Rafa Nadal, evidentemente, pues es noticia y sobre todo que en los últimos tiempos tampoco lo ha hecho muchas veces y ayer en un evento promocional, Diego, pues habló un poco de sensaciones, de cómo se encuentra actualmente, de cómo lleva el tema de la lesión, habló de cuándo podría ser su próximo, cuándo sería su regreso y sobre todo ha tenido unas palabras en cuanto a Nova Yoko y Chico Carlos Alcaraz que yo creo que son muy interesantes por lo menos para que las comentemos junto a la comunidad de Punto de Break y hablemos sobre ellas. ¿Qué tal, José? Pues sí, es muy interesante lo que dice Nadal, estamos como en plena cuenta atrás, ¿no? para saber cuándo vuelve a las pistas, pero es muy interesante las declaraciones como ya fueron las de hace unos meses en Movistar y demás, porque siempre como que se sale un poco del molde de palabras que no generan nada y últimamente Rafa la verdad es que está ofreciendo titulares y nos termina, no sé, nos termina en el mismo de vídeos desgranando un poco lo que dice más allá de comentar cuál es el estado físico, que todavía hay bastante incógnito en el torno a él. Ha hablado sobre eso, yo una cosa que quiero destacar es que se le vio muy relajado, estuvo ayer en, no sé exactamente qué es el evento que estuvo ayer pero se le vio muy relajado, se le vio positivo, sobre todo yo destacaría positivo, porque siempre que le preguntaban algo porque habló para varios medios, siempre que le preguntaban algo se quería centrar en lo positivo y tal, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que dice, porque ha hablado de tema dolores, de tema molestias y tal, y yo creo que también es muy interesante. Una de las primeras cosas que quiero comentar contigo, digo, es una declaración es que esta mañana ha recogido EFE que, como digo, se produjo anoche en el evento, y va en relación a lo que ha pasado en 2023 con el tema Djokovic, claro el Servio ha ganado tres Grand Slams y Alcaraz el otro, ¿no? y le pregunta al periodista, oye, ¿tú esperas bastante diferencia entre Djokovic y los demás? dice, la verdad es que no, yo pensaba que este año, esto es textual, ¿eh? como te cuento y es curioso porque el periodista no se ha, digamos, guardado como lo ha dicho textualmente y a mí me parece interesante, porque es como que se retracta un poco, dice, yo pensaba como que se para, mejor dicho, dice, yo pensaba que este año a nivel personal, ya no como jugador pensaba que no me imaginaba a Djokovic, y luego dice, me imaginaba a Djokovic ganando algún gran slam pero no me imaginaba que iba a ganar tres, porque creo que hay otra generación joven que es muy potente dice, bueno, creo que Alcaraz tuvo una gran oportunidad en Roland Garros para evitar que Djokovic ganara tres pero, ojo con esta palabra, desgraciadamente, desgraciadamente, le pasó lo que le pasó físicamente aunque después se resarció y logró algo histórico para nuestro deporte en Wimbledon y feliz por ello, dice, la temporada ha ido transcurriendo, creo, al final las cosas que han pasado no han sido muy sorprendentes de todo esto que dice aquí Rafa Nadal, del tema de que no se esperaba que Djokovic ganara tres que desgraciadamente le pasó a Alcaraz lo que le pasó ¿qué destacas tú? ¿qué coges de aquí? bueno, a ver, el de, desgraciadamente, ¿no? pues se puede interprenar como una lástima que Alcaraz se lesionara no dando una lástima que Djokovic ganara, ¿no? pero, a ver, es verdad que yo creo que en torno a ese partido había una gran expectativa de que Carlos saliera vencedor y cortara un poco la ardanza de Djokovic y sorprendió lo que ocurrió el mismo Tony Nadal recuerdo que hacía unas declaraciones similares y es curioso porque es verdad que Rafa, pues como antes, ¿no? se sale un poco del camino establecido como ya se salió en la entrevista con Movistar cuando dijo que Djokovic vivía frustrado por ganar más Grand Slam y aquí, pues hombre, da la clara sensación de que al menos él no celebra los títulos de Grand Slam de Novak da esa sensación, también se puede jugar un poco en que Alcaraz es español tiene una buena organización con él y tal, pero bueno da la sensación de Garazzo, al final es un convenidor dado aunque él niegue que no le importa especialmente ser el que más gane pues parece evidente, ¿no? que si Novak no gana un Grand Slam, pues él está un poquito más contento al menos que cuando salen a Meón desde luego, yo una cosa, agradezco que Rafa, por lo menos sea sincero y se atreva a decir estas cosas no me esperaba que Djokovic iba a ganar 3 Grand Slam lo lógico hubiera dicho, oye, pues esperaba, pues sí, oye, lo esperaba porque Djokovic es muy bueno y tal pero se moja, ¿no? se moja en sí mismo y dice, oye, pues no me lo esperaba, ¿no? y luego... y yo, y yo, el enso de mi muestra y sorpresa, que en el privado también me interpreto un poco como un palito a los que deberían ser oposición de Djokovic porque, a ver, por muy leyenda que es Novak, que ya no sabemos que es para mí de los mejores deportistas de toda la historia ya no digo solo de listas pues, hombre, que con su edad haya ganado 3 Grand Slam y haya llegado a la final de Oslo pues quizá no habla especialmente bien de aquellos jóvenes que deberían encabezar el godelevo, ¿no? justo en la siguiente pregunta le preguntan por eso, ¿no? el tema de Calcaraz, ¿cómo le ve? dice, yo creo que Carlos es superior a los demás y la realidad es que Novak tiene un mérito enorme hay que felicitarle, ojo, que no le resta mérito, ¿eh? dicen, hay que felicitarle por lo que está haciendo que es lo que he dicho antes, ¿no? que nunca se había hecho algo como lo que está haciendo Novak Djokovic creo que hay otros jugadores con un nivel alto como Sinner, como Rune que ha empezado bien, en Calcaraz tiene una época más mala pero bueno, al final siempre es muy difícil ganar, sea en el sentido que sea, ¿no? y hay que valorar lo que hacen dice que Carlos es el, digamos, superior pero es verdad que como que falta, ¿no? aparte de Alcaraz, que venga otro joven que le pueda un poco cuestionar el tema del liderazgo a Novak Djokovic yo creo que por eso, él también él está entrenando y dice, hostia, es que tal y como está el circuito actualmente excepto eso, Djokovic a Alcaraz quitando un poco a Medvedev de los jóvenes Sinner sí, pero todavía seguimos esperando que Sinner ¿no? dé un paso adelante en los Grand Slams este año lo ha hecho en semifinales de Wimbledon pero para mí fue decepcionante lo que hizo ante Djokovic claro, claro, es que fue muy decepcionante el nivel que dio Sinner en la semifinal de Wimbledon creo que fue claramente sintomático ¿no? de la gran brecha todavía a nivel mental que hay entre los mejores algunos de los mejores jóvenes y Novak, que hombre, no déjeme en Gran Slam por mí es verdad que Djokovic ha perdido cinco partidos durante el año, lo está organizando ahora y bueno, ha perdido con Jolga Ardune, ha perdido con Medvedev, también con Mujeti, también ha perdido un partido luego con Lajovic, pero claro, en Gran Slam, que es lo que realmente le importa a Novak pues no ha dado la sensación de que ningún joven jugador o ningún aspirante a la gloria pues le pueda dar la sombra únicamente al carajo sí, sí, desde luego y luego, ya para finalizar este vídeo, ha hablado Rafa sobre un poco el tema de cómo se siente físicamente ¿no? ¿les recuerdan lo que comentó el director del Open Australia que dijo sí, sí, va a volver este año? y dijo, a ver, yo creo que fue un poco osado, yo todavía no sé ni siquiera cuándo iba a volver y habla un tema de que él prefiere ir día a día ¿no? que no quiere, digamos, ir mucho más allá, que quiere ir muy poquito a poco dice, es lógico que tenga molestia, porque habla de que tiene molestias todavía dice, pero no quiero que os quedéis con que tengo molestias ¿no? no nos quedemos con que tengo molestias dice, porque al final, la clave de todo es que tengo menos molestias que la semana pasada y eso es la manera en la que yo lo veo, como te dije antes, yo lo veo muy positivo y él, toda la pregunta que me pongo en relación al tema pero tienes dolores, que todavía te sigue doliendo dice, ostras, es que yo he pasado por una operación muy dura dice, pero lo bueno es que cada vez tengo menos dolor, cada vez tengo menos molestia voy progresando físicamente y me encuentro muy bien dice, eso para mí es un avance digamos, a nivel sensaciones es positivo y recordamos, se marcó 15 de noviembre como checkpoint para decir, vamos un paso más allá o no, y de momento todo apunta que va bien, Diego claro, eso te iba a decir, que a mí me sorprende un poco que esté hablando antes de esa fensa, porque él la marcó de manera muy clara en la anterior entrevista, dijo que hasta noviembre no iba a poder decir como iba pero es verdad que el hecho de que hable abiertamente de que están yendo las cosas bien pues nos hace ser optimistas sobrenodo porque sus palabras se ven desprendadas por lo que vemos en vídeos de entrenamientos la intensidad de los entrenamientos da la sensación de que va subiendo poquito a poquito entonces, yo creo que hay que ser muy cautos que dentro él lo es pero también hay que ser optimista porque bueno, las molestias son lógicas que las tenga cuando las tenía cuando estaba sano no las va a tener ahora que llevan mucho tiempo sin competir ahora mismo el cuerpo le debe doler pues todo prácticamente, ¿no? pero da la sensación de que la lesión y las molestias están dentro del del marco positivo que él se marcaba en este en este momento de la recuperación y vuelve a decir, dice yo mi idea si no ocurre nada raro es volver en Australia si no ocurre nada raro tiene tres meses todavía por delante todo noviembre, todo diciembre y la mitad de, bueno los diez días de que quedan de octubre más la mitad de enero o sea que son tres meses por delante para, digamos ponerse a tono así que muchas ganas de ver a Rafa Nadal en competición de nuevo muchas ganas de volver a disfrutar de su tenis y parece que la cosa va un poquito mejor dejadnos ahora en comentarios que pensáis acerca de las palabras de Rafa dice que no se esperaba que Jokovic ganara tantos Grand Slams y si tenéis ganas de verlo o no tenéis ganas de verlo imagino que sí amigo Diego muchas gracias como siempre y nos vemos en más vídeos en más vídeos exactamente muy bien venga hasta luego